0 Romeo Transición叶ega, Pistán 1.4, izquierda Hacienda Avíafit, Niel de vuelo 3.9,0 Transcondidor 2.314, Presidencia Aérea 119,65 El chile de 579, disculpe suportivo. 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 50, 40, 30, 20, 10 Terminal Sur, buenas noches, avianca 1,30, asiento vía a través de Nueva Elym, 7, 100 avianca 044, asiento inicia en la 230 avianca 1,30, buena noche, contacto rara, hacienda vía Toki 4, Romeo 2,40 asiento vía para 240, avianca 1,30 American 1, 1, 2, 3, proceed direct, ambas descent to 1, 3, 2 1, 3, 13,000, in direct, ambas, American 1, 1, 2, 3 Enlaces 554, buena noche, contacto rara, hacienda inicial a 2 El 044, asiento en la shade 50, 9,1 Bandura Cure, trazendo a 2, 3, 20, 40, o hacia 1, 2, 3, 2, 3 4, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 �ca 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10